Atención, este video contiene spoilers de las páginas extra del volumen 34 de Shingeki. Comenzamos. Uno de los elementos que hacen fascinantes a Shingeki no Kyojin son los símbolos. El final dividió la crítica debido a cómo en el capítulo 137 el autor Hajime Isayama representa el trasfondo del nombre de la fundadora Aimi. La simbología nórdica es el secreto para interpretar este capítulo. La historia de Ymir nos explica la creación del mundo en el que habitamos. Vivimos en el cuerpo de un gigante muerto. Las montañas son sus huesos. El agua en el que la vida emergió fue alguna vez la sangre de este gigante de hielo. El Midgar, el jardín humano, forma parte de las ramas de un árbol sagrado cuyo nombre es Yggdrasil, que unifica a los nueve reinos de diversa naturaleza, expandiéndose por dichos nueve reinos en armonía, transcurriendo así el pasado, presente y futuro, fluyendo como hilos que son tejidos, lo que es descrito científicamente como la cuarta dimensión en la que existimos como seres vivos en el mundo. El poder del titán bestia con la sangre real y personaje de Seke toma relevancia precisamente por el enfoque en el que se explica la naturaleza de la vida que emerge de Ymir, la sangre del gigante, describiendo que sigue el impulso de sobrevivir, cambiar para preservarse sin importar nada, siendo la naturaleza de la luz y genia y lo que otorga el poder de los titanes. Así como en el génesis humano tenemos un árbol que da un fruto, en este caso, el poder de los titanes. Seke describe que Ymir pidió un cuerpo inmortal para no morir nunca. Esto hay que ajustarlo a nuestro mundo. En diversas visiones religiosas existe una figura femenina, madre de la humanidad, que además de darnos a luz, nos condena. Y de la misma forma tenemos su opuesto, una figura femenina que al final nos redime a todos al final del camino, purificando nuevamente a la raza humana. Y lo mismo con las tentaciones del hombre. Somos condenados y salvados a través de uno solo de nosotros. Una humanidad condenada y un pueblo elegido. Los patrones que definen la existencia no son ningún misterio para descifrar. Y como las alegorías nos otorgan esta narrativa extraña, misteriosa y siempre más que dar respuestas, nos deja preguntas. El rey Fritz, cortando en pedazos el cuerpo de Ymir, representa la manera en la que Odín y sus hermanos crearon la tierra, en base al gigante de hielo del mismo nombre. Las tres niñas que devoran a su madre repetirán el mismo destino, conteniendo el poder y teniendo tres hijos más, creando así a los nueve grandes titanes, para que emerja el camino. Es a través del camino, creado con el poder de Ymir, que toda la humanidad está ligada a un mismo punto. Somos células de la sangre del cuerpo de este titán o gigante primigenio. Muchos atribuyen diversos nombres y visiones a una idea similar. Gaia, siendo una de ellas. Una idea en la que el mundo es un ser vivo individual, de cuya existencia no alcanzamos ni alcanzaremos a comprender. Siendo así como nuestros órganos trabajan para nosotros, sin saber que somos un cuerpo muy complejo, que la humanidad existe trabajando para el ser en el que habitamos que llamamos tierra. El poder de los titanes propone la corrupción de este ser, desde el pasado y el futuro. Comenzando con el primer titán, de cuya muerte emerge la civilización humana, construyendo no en base a la creación de la carne o la evolución, sino en base a los deseos humanos de moldear el planeta, el progreso y tecnología, los reinos. He ahí el siguiente paso en la evolución. Sin embargo, caemos en desgracia. Nos condenamos. A través de lo que representa Marley para Eren. Llegamos a la inevitable destrucción de toda la raza humana, con el mismo poder que la moldeó y la llevó a su cúspide. El titán de ataque se encarga de encarnar a este demonio. El final, con las hojas extra, es una visión desde el árbol en el que Mikasa deja la cabeza de Eren. El paso del tiempo y la bonanza para el pueblo de Eldia se percibe como algo lejano y distante, en el que el tiempo simplemente transcurre. Cientos o miles de años, hasta que el destino se cumple de la naturaleza humana, destruirse. El único vestigio que queda es el árbol con el que todo inicia, representando a Ymir y Eren como las figuras que comieron del fruto y redimieron y también condenaron a Eldia, a la humanidad, hasta el día de hoy. Muy poético, muy interpretativo y muy extraño.